¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar la guía número 10 de inglés, que es Short Stories. Vamos a ver a qué se refiere el ítem número 1. Directions. Read the story three times and color the stars. Entonces acá van a tener ustedes que leer la historia tres veces con la ayuda de un adulto y colorear las estrellas. Encierran un círculo la alternativa correcta relacionada al texto. Vamos a ver. Entonces acá yo tengo la historia que es muy muy cortita y se las voy a leer y explicar yo. Look at the cat. The cat has a ball. The ball is red. Acá te están diciendo, mira al gato. El gato tiene una pelota y la pelota es roja. Entonces acá me van a aparecer las estrellas y si a ustedes les gustó la historia del gatito, van a pintarme las tres estrellitas. Si les gustó más o menos, me van a pintar dos estrellas y si no les gustó mucho, me van a pintar solo una estrella. Acá en la letra A me dice, Circle the picture that matches the story. Entonces me van a tener que encerrar en un círculo y colorear la imagen que tenga relación con la historia. Vamos viendo. Acá, ¿cuál de estas dos imágenes está relacionada, cierto, con el texto? El gatito, cierto, con la pelotita ahí o con el huesito. Ahí van a tener que ver ustedes cuál sería la correcta. Luego, me van a aparecer, cierto, tres preguntas. La pregunta de la letra B me dice, Look at the, y ahí ustedes tienen que ver. Número uno, a pig. Número dos, cat. O número tres, but. Entonces ahí van a tener que ver. ¿Cuál de esas tres alternativas es la correcta? Y encerrármela, cierto, con un círculo. La letra C dice, The cat has, o sea, el gato tiene, Uno, a bug, un bicho, dos, A hat, un gorro, cierto, O tres, a bowl, una pelota. Ahí ustedes van a tener que ver cuál es la correcta y encerrármela en un círculo. Y la letra D dice, The bowl is, la pelota es, Uno, red, Two, blue, Three, yellow. Entonces ahí van a tener que ver ustedes cuál de esas tres es la correcta. Luego el ítem número dos. Es la misma que la anterior, cierto. Read the story three times and color the stars. Acá va a ser otra historia cortita. Van a tener que leerla, cierto, con la ayuda de un adulto y colorear las estrellas, dependiendo de cuánto le gustó el texto. Recuerden de encerrar entonces en un círculo la alternativa correcta relacionada al texto. Vamos a ver. I see a bear. O sea, yo veo un oso. The bear is brown. El oso es de color café. The bear has a car. El oso tiene un ocesno. Vamos a ver entonces. Ahí están las estrellas. Y dependiendo de cómo les gustó esa historia cortita, Usted va a tener que pintar las estrellas. Número uno. Circle the picture that matches the story. Entonces acá ustedes me van a encerrar en un círculo y me va a pintar, cierto, colorear la imagen que tenga relación con la historia. Ahí vemos, cierto, un osito con su ocesno. Y vemos un conejito, cierto, con su hijito. Ahí entonces ustedes van a tener que ver, sí, Dios, cuál de esas dos imágenes está relacionada con la historia y la va a tener que pintar y encerrar en un círculo. Acá vamos a ver, cierto, las preguntas. I see a, yo veo un. A, bear, b, jar o c, car. Ahí ustedes van a tener que ver cuál de esas tres letras, a, b o c, o sea, a, b y c, cuál es la correcta. Número tres. The bear is. El oso es. A, green. B, yellow. O C, brown. Ustedes saben muy, muy bien los colores, así que esta sería muy fácil para ustedes. Número cuatro. The bear has. El oso tiene. A, a hat. B, a cop. O C, a bug. Recuerden de encerrarme en un círculo la alternativa correcta que tenga relación a la historia. Acá vamos a ver la tercera parte de la guía. Read the story three times and color the stars. Entonces vamos a leer la historia y ustedes van a colorear las estrellas según cuánto les gustó. This is Dennis. Dennis has a frog. The frog is little. Entonces, él es Dennis. Dennis tiene una rana. La rana es pequeña. Acá le van a aparecer, cierto, las estrellas y ustedes la van a pintar según cuánto le gustó. Circle the pictures. That matches the story. Entonces, aquí ustedes van a encerrar en un círculo la imagen que tenga relación a la historia. Aquí vamos a ver ciertos dos niños. Uno tiene cierto sujeto a una ranita y el otro tiene un barco. Entonces, ahí la que ustedes crean que es correcta la van a encerrar en un círculo y la van a pintar del color que ustedes quieran. Recuerden, chicos, enviarme las guías atrasadas y si tienen alguna duda o consulta sobre alguna guía pasada, pedíles a sus papás que me envíen, cierto, un correo electrónico. Cuídense mucho y ahora vamos a ver un video cortito sobre un cuento que está narrado en español y en inglés. Espero que les guste. Besitos, nos vemos. Chao, chao. Don't Turn the Page By Rachel Burke No voltees la página Cuento de Rachel Burke How about a bedtime story? Mama asked ¿Qué te parece un cuento antes de dormir? Preguntó la mamá Sammy shook her head Sammy sacudió su cabeza I don't want to go to bed No quiero acostarme I'm not tired yet Aún no estoy cansada All right Said mama Está bien Dijo la mamá Why don't you pick out a book to read later? ¿Por qué no escoges un libro para leer después? Sammy pulled a new one from the shelf Sammy sacó un nuevo libro del estante Just read the first page She said Climbing onto the sofa Solo lee la primera página Dijo ella Subiéndose al sofá Mama read La mamá leyó The sun went down And fell asleep The moon rose overhead And little bear Of rambling woods Prepared to go to bed El sol bajó Y se durmió La luna subió Para arriba Y el osito Del bosque tupido Se preparaba Para dormir That's enough Said Sammy Ya está Dijo Sammy Don't turn the page No voltees la página Mama slipped a bookmark Between the pages La mamá Puso un marca páginas En el libro Sammy thought a moment Sammy pensó Por un momento How do bears Get ready For bed She asked ¿Cómo se preparan Para dormir Los osos? Ella preguntó I don't know Said mama No lo sé Dijo la mamá Sammy lifted The edge Of the page And peaked Sammy Levantó La esquina De la página Y miró She liked The picture Le gustó El dibujo What does it say? She asked ¿Qué dice? Ella preguntó Mama read La mamá Leyó The sleepy cub Went To his cave And with a Growly yawn He slipped Into his jammies And put fuzzy Slippers On El osito Soñoliento Fue A su cueva Y con Un bostezo Gruñido Se puso Sus pijamitas Y sus Pantuflas Peludas Sammy Gave A Growly yawn Sammy Dio Un bostezo Gruñido I'm going to put On my jammies Like little bear She said Me voy a poner Mis pijamitas Como el osito Dijo ella But that's all Don't Turn The page Pero eso Es todo No voltees La página Mama Helped Sammy Into her Jammies And fuzzy Bear Slippers La mamá Ayudó A Sammy A ponerse Sus pijamitas Y sus Pantuflas De osito Do bears Have story time Too? Sammy Asked Los osos Tienen tiempo De cuentos También Preguntó Sammy Mama Shrugged La mamá Encogió Sus hombros Maybe We should Find out Sammy Said Debemos Descubrirlo Dijo Sammy So mamá Read Y entonces La mamá Leyó When Little bear Was dressed For bed He chose A story book And then He brushed His pearly teeth Beside The babbling Brook Cuando Cuando el osito Estaba Listo Para la cama Escogió Un libro De cuentos Y luego Se lavó Sus dientes De perla Junto al murmullo Del arroyo Sammy Held Up Her hand Sammy Levantó Su maní No more She said No más Dijo Ella Don't Turn The page No voltees La página Mama And Sammy Sat still For a moment La mamá Y Sammy Se sentaron Por un momento Little bear Brushed His teeth So I Will Too Said Sammy El osito Se lavó Los dientes Así que Yo Lo voy A hacer También Dijo Sammy But I Won't Go to Bed Yet Pero No me Voy A acostar Aún Fair Enough Said Mama Está Bien Dijo La mamá Sammy Turned On The faucet Sammy Abrió El caño Maybe Maybe You can Read To me While I Brush She Said Tal Vez Me Puedes Leer Mientras Me Lavo Dijo Ella So Mama Read On Y Entonces La mamá Leyó Más Mama Helped Her Little Bear Climb Up Into His Bed So He Could Cuddle Close To Her And Arrest His Sleepy Head La Mamá Osa Ayudó A Su Osito A Subirse A Su Cama Para Que Él Pueda Acurrucarse A Ella Y Descansar Su Cabecita Soñolienta Sammy Rubbed Her Eyes Sammy Se Frotó Los Ojos Will You Cuddle With Me Too Puedes Acurrucarte Conmigo También She Led Mama To Her Room They Snuggled Up Together Llevó A La Mamá A Su Cuarto Se Acurrucaron Juntas I Wonder What Happens Next Said Mama Me Pregunto ¿Qué pasa Ahora? Dijo La Mamá I Let You Read One More Page Said Sammy Mama Read Te Dejaré Leer Una Página Más Dijo Sammy La Mamá Leyó As Crickets Sang A Lullaby And Stars Blinked Dreamy Light His Mama Read A Fairy Tale And Kissed Her Cub Goodnight Los Grillos Cantaron Una Canción De Cuna Y Las Estrellas Dieron Un Guiño Su Mamá Leyó Un Cuento De Hadas Y Le Di Un Besito De Buenas Noches A Su Osito Mama Puckered Up La Mamá Se Preparó Para Besar A Sammy Stop Sammy Put A Finger To Her Lips Para Sammy Puso Su Dedito A Sus Labios It's Not Good Night Time Yet She Said Don't Turn The Page Aún No Es Hora De Decir Buenas Noches Dijo Ella No Voltees La Página Perhaps I'll Read It To Your Teddy Bear Said Mama Tal Vez Se Lo Leeré A Tu Peluche Dijo La Mamá Sammy Hugged Her Bear Okay She Said Sammy Abrazó A Su Peluche Bueno Dijo Ella But Just A Teeny Bit He's Not Tired Either She Closed Her Eyes And Listened Pero Solo Un Poquito Porque Él No Está Cansado Tampoco Ella Cerró Sus Ojos Y Escuchó So If You Hear A Snoring Sound Beneath A Weeping Willow It's Little Bear Of Rambling Woods Asleep Upon His Pillow Should Should I Turn On the page, Mama asked. ¿Volteo la página? Preguntó la mamá. Sammy didn't answer. Sammy no respondió. Mama looked down at her snoring softly. La mamá la vio roncando dulcemente. Then, she turned the page and read. ¿Volteo la página y leyó? The End